Hoy hay una convocatoria a más de 800 profesionales, empresarios y gente del sector vinculada a la producción y a la industrialización de vino y la Argentina pasa a ser el eje convocante de la organización internacional Viña y el Vino que hace esta convocatoria. Hoy la presidenta es una argentina, la ingeniera Kini y el congreso se va a desarrollar con eje en Mendoza pero haciendo hincapié en la producción de las 7 provincias argentinas que están produciendo hoy vitivinicultura en nuestro país Argentina tiene capacidad para tener presencia sólida en los mercados ofreciendo vino de diferentes calidades, con diferentes capacidades vino a granel, mosto, vino envasado de alta calidad así que nuestros empresarios tienen todas las capacidades y puertas abiertas así que bueno, perspectivas enormes tiene la Argentina